El Estado Nacional y la Provincia de Tierra del Fuego. ¿Y por cuántos años? Son por 5 años. Por 5 años, con obras afectadas. En los dos primeros años coloca los fondos del Gobierno Nacional, luego ya coloca los fondos del Gobierno Provincial. Hoy se garantizan obras como el Hospital de Ushuaia, que es una obra que viene paralizada hace mucho tiempo, una obra del gasoducto en Río Grande, que es la segunda cuenca gasífera del país, pero hoy no hay mucha factibilidad de gas para el gas domiciliario, de desarrollo para Tolgo y Ushuaia. Con esa obra se da la factibilidad de gas necesaria. Y después obras de energía que la provincia necesita. ¿Cuál es el valor que el vice también integra este que comisó? A ver, el valor es que da la garantía que los fondos están y también la garantía de la transparencia del uso de los fondos. Gobernador, con respecto al tema de los fondos, que se dijo tanto de que la provincia estaba recibiendo, su provincia estaba recibiendo mayores fondos que el resto. ¿Usted qué dice al respecto? A ver, no sé de dónde surge la información bien, pero tiene que ver con una cuestión federal y tiene que ver con una cuestión también de una mirada geopolítica. A ver, hoy el mundo se pelea por la Antártida y el Atlántico Sur. Tierra al Fuego está en un lugar geopolítico extraordinario. Entonces el Estado Nacional tiene una mirada clara del desarrollo. Miren, cumplimos ayer 50 años de la famosa ley 19.640. La ley 19.640, una ley de promoción económica fiscal, tenía como objetivo una cuestión geopolítica, que se establezcan argentinos. En ese momento el 80% eran chilenos, el 20% eran argentinos. Se dio vuelta esa historia gracias a esa ley. Hoy ya la población es argentina y hay una población consolidada. Entonces eso marca también la territorialidad y la soberanía. En un Atlántico Sur que está hoy en disputa, esta es la realidad. Entonces la Argentina, el Estado Nacional, apuesta.